que tal amigos de youtube miren bienvenidos por ahí una aventura más de pesca en ritangas el día de ahora por ahí como cada año me acompaña el amigo rafa viene directamente de dónde? de estados unidos a pasar aquí con la familia un mes dos meses cuánto? dos necesitas dos necesitas y de regreso a la chamba pero mientras tanto hay que hacer unas buenas ritangas o qué? el amigo rafa y el amigo cornelio también como anda mi amigo cornelio? muy bien listo para la pesca o qué? claro que sí para la britanga ahora va a ser el cocinero el amigo cornelio el músico ahora trajo la camioneta con los instrumentos pero no trajo los instrumentos para la música hombre para la banda faltaron los monos ah faltaron los monos también aquí nosotros agarramos uno cada uno un aparato y nos acompaña por acá el amigo el güero como se llama el amigo el güero? Alexis él nos acompaña por primera vez el amigo Alexis que nos va a acompañar el día ahora también en la fritanga por ahí vamos a hacer una pesca ahorita también viene la familia mi refa? si viene la familia viene la familia y nos están esperando allá así es de que vamos a hacer una pesca ahorita para hacer una fritangona al estilo de pesca en ritangas construcciones una mega fritanga se refiere de que vamos a sacar las tirapias o qué? vamos 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 a echarle pues llegamos señores por aquí a la familia del laguito no ocupamos muchos ocupamos unos poquitos por aquí este año mano en las lluvias muy pocas lluvias están vacíos los lagos miren pero igual tienen algo de agua así es de que vamos a ver si sale algo de pescadito por ahí vamos a hacer una fritangona vamos a echarle a ver si sale venganse, acompáñenme por acá siempre las tope duro las tope duro aquí la familia tranquila yo asiento 5 si lo lo intent I I I I I I I I I empezamos con la pesca mira las buenas para la frita pero que ni mandas a hacer parece que sí vamos a comer a ver qué tal está por el frío pero igual le van saliendo listo para pelarlas ahorita no más en cuanto se mueran no nos vamos a pelar vivas en cuanto se mueran ahorita y las vamos a echar a la luego luego las vamos a ir fileteando sacándole las vísceras y pelándolas ahorita no va a llegar a ser la fritanga de una vez estamos empezando con la pesca pero parece que sí no ocupamos no ocupamos mucho así es de que con poquitas hacemos la comida y poquitas no más una para cada aquí no no unas dos no nos vamos a quedar con ganas ahí te vamos a ir la chance a ver qué más sale el día de hoy tengo por ahí una dedicación de tarrayazo por ahí tengo un mega tarrayazo por ahí de 50 tilapias por ahí y va dedicado por ahí para manuel álvarez por ahí inocente cervantes y jose luis cervantes de estación río nazas durango por ahí para los de rincón de romos que radican en carolina del sur por ahí leo axel lupito homero anuar oscar de parte de miguel su amigo por ahí todos de originarios de rincón de romos pero radican en carolina del sur pues con mucho gusto amigas a les va este tarrayazo ah 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 Ahí viene el Michuy Arrimate, mira Rafa Venganse Más como se mueven Michuy Así con ese mi Rafa Miren nomas Chulada Miren nomas Miren nomas Ahora si Miren nomas Y puras del mismo tamaño Miren, puras especiales Miren Cuéntelas Michuy A ver Michuy A ver si A ver A ver Félix Cuantas viene A ver Vamos a contarlas A ver Rafa no sabe contarlas Cuantas Cuantas Acá hay otro puño Miren nomas 50 50 Venimos a sacar unas para hacer una frita Miren Ya nos pasamos Ya salio para la frita y para la de hora y para la de mañana señores Miren 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 A ver A ver Linde A ver a ver si si no hay de donde empezar no hay de donde empezar no no pues amontonemos los poquitos mira hay para que estén mira para poderles contar más fácil mira 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 que chulada no no es especial para la cazuela para el disco mira que tal chulada mira mira ahí esta chulada la fritanga con esas tarías de 50 señores se armó la fritangona plen caliente salen cuatro patria pulmón 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 ah ahí vienen las otras mira el mar, me agastaría sus llenos como ven Rafa? chulado mi chubir Otro puño para el costal Para la fritanga Y para la que viene Porque vamos a hacernos varias fritangas Se ocupa Vamos a sacarlas acá donde tienen estos hombres Aca la pila A ver Vamos a sacarlas Vamos a sacarlas Entonces sacamos estas de la paraya Ánimo Estas se extendieron No, no, también Bien buenas ¿Cuántas fueron? Como unas 15 No, no las contamos Estas salieron como de 20 más o menos Pero si venía buen puño Miren más Mira el tamaño que tienen No es por nada Pero miren El tamaño que tienen estas Un par de esos Mira nomás que chulas Especiales Y lapiononas Ahí está, miren Perronas especiales No están monstruos Ni están gigantescas Pero para la fritanga Mal que ni mandas a hacer ¿Cómo están Rafa? No Especiales Mira nomás Ya tienes un tiradero ahí A ver Cornelio A ver si le da más Ahora sí a pelarlas No, ahora sí Ya, váyanse Ya, ya no Ya no, dije Ya no Ahí están señores Vámonos a la frita o qué Vámonos Vámonos a la frita Ya se hizo Ya se están comiendo Ahí está Miren señores pues Vamos a empezar con la fritanga Por aquí ya tenemos Los pescaditos Estamos lavando Por aquí Las lapionas que salieron ¿Cómo llegaste? ¿Bien colorado? Bien colorado El sol estaba bastante fuerte ¿Verdad? Y espinado Y espinado ¿Los zapatos? Miren Pura espina del zacate Parece quitomate La señora ¿Cómo anda? Nos acompaña la señora Por aquí Yo ya tengo mucho hambre No, no, no El que atiza la lumbra Es porque Quiere comer Miren Ya la señora Nos está ayudando A lavarlos Miren Ah, sí Sí, sí La señora Una excelente cocinera Ahí está el cocinero Y Rafa también Anda por allá Y por aquí Tenemos ahora Nos acompaña Cornelio ¿Cómo va la lumbra Cornelio? Ahí va Si va jalando Ahí va Que no se nos apague Se pone porque se pone Y nos acompaña Por acá la señora Ahora también Miren Ya ando echándole leñita A ver si yo Ahí está Y Rafa anda por acá Tiene la mesa acá ¿Cómo anda Rafa? ¿Qué andamos en las papas? No, no Ando haciendo las papas Miren aquí La está Ya poniéndolas al tiro Mi amigazo Rafa Porque ahorita Se va a hacer Miren Nomás que Agarró la mesa De La camioneta de mesa Señor Ahí está La camioneta De los músicos La amigazo Cornelio Miren Es el músico Y no es mentira Miren Y no es mentira No, miren Vean Ahí está Por si quieren Contratarlo Tamborazo Y ahí están Los números De teléfono Miren El que quiera Por ahí Un tamborazo Con el amigazo Cornelio ¿Verdad, Cornelio? Claro, claro Ahí está Música variada Para todos Para todos No, lo malo Es que no te la trajiste La tambora Para echarle ahorita Aquí, mira Oh, en esta fritangona Y con la tambora Para la mega fritanga De tu cumpleaños Ah, ya dijiste Ah, hay que llevarla Sí, señor Hay que llevarla Sí, sí Ahí está Miren Andamos aquí Andamos todos por aquí Haciendo la fritangona Y acá anda Nacho Por acá ¿Qué onda Nacho? A ti se le alumbré ¿O qué? Ahí va, ahí va Anda asustado Anda asustado Nacho Aquí estamos Haciendo una mega fritanga Por aquí En el monte Acabamos de hacer la pesca Por ahí Y ahorita vamos a hacer Un tremendo comidón A otro más Al estilo de pesca Fritangas con Chuy Miren uno más Ahí está, señores Con la familia Hacimos la pesca Por allá abajo En el laguito Y nos venimos Por aquí a hacer La fritanga, señores Y ya está por ahí El disco listo Así es de que ahorita Se va a armar Miren uno más Qué chulada Ahí está Las chilapionas La señora La está dejando Bien limpiecita ¿Va, señor? Sí Ahorita vamos a meternos Una fritanga, ¿verdad? Que queden bien limpiecitas Bien especial Miren nomás Sí, sí Ahí van, miren Y aquí estamos preparando Por aquí ya Este, las vamos a sazonar A ver, Nacho Bien sazonaditas Al estilo de pesca Fritanga con Chuy Como siempre Con Vamos a poner sal Jugo Maggi Y sazonador especial Para pescado Para que queden Para chuparse los dedos Ahorita En dos por tres Van a quedar Especial Eso Sazonaditas con jugo Maggi Luego ahorita Le vamos a poner Sazonador Y sal Miren nomás Y van a quedar Como siempre Para chuparnos los dedos Silapias recién sacaditas De la presa Para nuestra mesa Y de la ola Para la cacerola Ahí está Miren Especial Aquí Aquí donde estamos El día de hora Haciendo la tremenda Fritanga Y por allá Por allá Por allá Se ve el laguito Miren donde Hicimos la Por allá Por allá Se alcanza a ver Poquito Miren Por ahí entre los árboles Donde está el laguito Donde hicimos la pesca Y aquí Miren Aquí estamos Haciendo la tremenda Fritanga ¿Cómo está el aceite Cornelio? ¿Está jalando? Ya está bueno Ya está en su punto Estamos esperando Rafa Que saque las papas La cuchara La cuchara Ahí viene la cuchara Señor Ahí viene Miren Vamos con las papitas Al chipotle Miren nomás Que chulada Empezamos con el primer platillo Se vinieron Empezamos Con las papitas Al chipotle Hacen unas Tradicionales Papitas al chipotle Ya tenemos tiempo Que no preparamos Así que hoy vamos a hacer Unas Tradicionales Miren nomás Y anda la amigazo Rafa Miren Miren la cebollita Para las papas Al chipotle No, no Ahorita comida Vamos a dar ahorita Y vamos a poner Sus chiles güero Y sus chiles chipotle Como se debe Y ahorita vamos a hacer Otra comidona Como siempre Por acá están a todo vapor Cocinándolos Sazonándolos Las tilapias Miren Miren la señora Haciéndole sus cortaditas Y tenemos por ahí Bastante suficientes Para comer todos El día de ahora Bien sabroso Ahí está Sí Y la amigazo Cornelio anda por acá Aventando un cebollito A las brasas Cornelio La vamos a asar Para hacer un taco De tomatillo De monte Con cebollita Eso es todo Porque ahorita Los vi que andamos Juntando tomatillos Del monte ¿Verdad? Sí señor Ahí viene Rafa Con los chilitos ¿Sabes mi Rafa? Ahí está Chulada Miren nomás Hola señorita Las tradicionales Tapas del chipotle Ahí está señores Oh sí Bien sazonaditas Van a quedar De rechupete mordida Ahora estamos Bastantes personas Por aquí miren Qué chulada Es un poquito tarde Pero igual Sacamos las tilapias Y aquí miren Nos acompaña por acá Esta niña ¿Cómo te llamas hija? Hola ¿Cómo te llamas? Desde igual Eso Ahí está la niña También Nos acompaña por aquí El día de hora En la fritangona En la fritanga Miren ahí está Ahí están las papitas Al chipotle Tremenda fritangona Miren Una más Aquí con la familia Y los amigos Una chulada Comidón vamos a dar señores Sí 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 Y vamos a echarle Su chilito chipotle ¿Verdad mi Rafa? Ahí está Mi Rafa Después de un año Que andábamos haciendo fritangas El año pasado Noviembre ¿Verdad Rafa? Volvimos otra vez Otro año Dios nos dio licencia De darnos otra vuelta Por acá Y ahí viene Mi Rafa con todo Mírenlo Chulada No 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 Tremenda fritangona Ahí miren nomás Ahí quedó Ahí quedó Y ahorita van a seguir Las tradicionales papitas Al chipotle Sí señor Y que no se apague La lumbre Cornelio Nada Nada de eso Nada de eso En aluminio En aluminio Ahí está Ahí está La migas Alexis Va a ser otra filapita En aluminio Y a las grasas Señores Ya sazonadita Oh sí sí Otro mundo Y miren las papitas Al chipotle Cómo están quedando Oh sí 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 Fritangona señores Una masa Al estilo de pesca Fritangas con chul Sí señor Miren nomás Qué chulada La migazo Alexis 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 Porque le ando Cambiando el nombre Yo les digo Qué feliz Es descendiente De la familia De Antonio Aguilar Es descendiente De quién mi Rafa A ver Familia de Antonio Aguilar Es descendiente De la familia De Antonio Aguilar De los Barraza Sí Nomás que No nos tocó suerte Nosotros Estamos más madreados Ah que caray No salimos músicos No salimos músicos ¿No salieron músicos Ustedes? Puros Putines Oh no la huele No pues eres también Familia de Don Putín De mi tío Pancho Barrasa Ok Eres familiar De Pancho Barrasa De primero De Don Putín Ahora no No pues está bien O sea O sea que el apellido Putines Es un apellido No es que A ver Un apodo Ah es un apodo Órale pues Ahí está Eso es todo Aclarando Ahí está Pero de todos Somos puros artistas Aquí Puro artista Descendiente Del amigazo De la familia De Antonio Aguilar ¿Verdad? Así es ¿Qué viene siendo tú Ya de Antonio Aguilar? No pues ya como Sobrino yo creo Sobrino ya segundo Sobrino ya segundo O sobrino primero Sobrino segundo De Antonio Aguilar Por eso andamos En las tierras De Zacatecas En las tierras De Antonio Aguilar A ver mi Rafa ¿Qué traes ahí? Una salsa Una salsa De tomatillo ¿Quién la hizo Esta salsa Mi Rafa? A ver ¿Quién hizo La salsa De tomatillo? Órale Vamos a calarlo A ver ¿Qué tal le quedó? Porque la señora Hace una salsa El año pasado Que le damos Una salsa Que hizo la señora Y estaba De rechupeta Y mordida Muy muy rica Eso también está buena Ahora la hizo La señora Y esta otra Vamos a ver ¿Cómo se llama? La muchacha La muchacha Señorita La señorita Lupe Bueno que la hizo Lupe Vamos a ver Cómo nos le quedó Ahorita la vamos a calar Con unas tilapionas Con estas tilapionas Que están bien sazonaditas Especial Miren la señora Está preparando Una tilapia aquí En aluminio Con cebolla Jitomate adentro Y envuelta en aluminio Miren Así es naturalito Señora Así le gusta ¿Verdad? Sí Así sabe bien buena Y no hace daño No 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 tiene nada de grasa Nada de condimento Miren nomás En aluminio Y directo a las grasas Ahí está Una chulada Y acá Echaron otras Miren Otras tilapitas Así Preparadas Miren nomás Ahí están Están por ahí Una chulada Miren nomás Ahí está Fritangona Por aquí Señores Estamos aventando Por aquí Miren nomás Aquí a la orilla De De laguito El laguito Está por ahí abajo Ahí están señores Fritangona Una chulada ¿Qué mi Rafa ¿Ya están esas o qué? Ya están amigo ¿Ya están las papitas Al chipotle? A ver No Van para afuera Miren nomás Ahí está A ver A ver Está caliente La lumbre Ahí van las papitas Al chipotle Señores Sí 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 No Es que chulada Y mi Rafa La está sacando Pero Las cocinó La señora Acá la señora A ver Cómo quedaron La señora Las cocinó A ver Mi Rafa 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 picó Todo Y también Es un excelente Cocinero Pero ahora Estamos cocinando Entre todos ¿Va mi Rafa? Sí Entre todos Porque ya Estaracita Y queremos comer Ah sí 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 Miren nomás Tú y usted Las papitas Al chipotle Con Papitas Chile Hueros Cebolla Y este Chile chipotle Señores Ahí está Chulada Y ahorita vamos a hacer las tilapionas Al aceitito Y por acá Amigazo Está sacando las tilapias En aluminio Miren Miren nomás Miren nomás Las que están en aluminio Pura miel Pura miel en penca Así es Amigazo Ahí está Chulada A ver ¿Qué tal? Puro pedo Miren nomás Qué chulada No, no Este es en su marco Punto Sí, sí Ahí está la tilapia En aluminio Sacadita de las brasas Ahí está Y ahí viene otro padrecito Por allá Miren Otro par de tilapias En aluminio Asaditas a las brasas Señores Chulada ¿Qué tal Mis amigas Coronelio? Buenísimo Qué tal está la tilapia Asadita en papel aluminio Miren A las brasas En papel aluminio Señores Chulada Ahí está ¿Qué tal? Especial Mucho, muy bien Y vamos a echar las otras A freír En el aceito Señores Ya las tenemos aquí Listas y preparadas Miren Pusle usted Ahí está Miren Las tilapias preparadas Listas Vienen las tilapionas Ahí van Miren Ahí van las tilapionas Al aceite Oh, sí, sí, sí Viene Oh, sí, sí Tritangona Señores Miren nomás A ver, amigas ¿Cómo está la La cabecita de la tilapia? Miren nomás Pura viagra Para que jamás Sí, sí, sí Ahí está Chulada Ahí está La tilapia Sada en aluminio Miren En las brasas En aluminio Ahí está Y aquí están Las papitas Al chipotle Y por acá Están las otras Tilapianas Ya sazonadas Y ahí vienen Las otras Miren Ahí vienen Las otras Y por ahí Otras tilapias Por ahí Miren En el aluminio Tenemos otras Por ahí También Y vienen Las otras Doraditas Ahí va Una chulada Chulada De fritangona Señores Tremendo Comidón Aquí en la tarde Te atarecer Miren nomás Qué chulada Ahí está Miren Van para afuera Miren Esas ya están Buenas Las primeras Doraditas Miren nomás Ay, ay, ay Chulada Y vienen Las otras Vienen las otras Ahí están No más De chulada Oh, sí, sí, sí Vienen las otras Señora Échale Buenas tilapionas Chulada Ahí está Tritangona Señores Una más Al estilo De pez Que tenga Con chul Ven No más ¿Qué tal es Salme Rafa? Salieron otras Vamos a echar Estas otras Miren nomás ¿Cómo están? Miren nomás ¿Cómo están estas tilapionas Señores? ¿Y cómo están Estas otras Que están saliendo? Miren A ver Si ni usted Miren No, la señora Es una excelente Cocinera Miren Vámonos Las que siguen Las que siguen Vámonos Con cien Miren nomás Que chulada Que sigue la manteca Señores Sí, sí, sí Chulada Con esas Chulada No es colorada Vámonos Socorro ¿Te gustan Ciernitas O tostaditas? No Sí, sí Sí Vamos a calarlas Mi Rafa A ver ¿Cómo salieron? Miren nomás ¿Cómo están estas? Vamos a calarlas Nomás Que Vamos a echar Unos papitos Al chipotle A ver Dame una Cucharita A ver Mi Rafa Prefínle un poquito La cuchara ¿Qué? 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 Miren nomás Con un chilito güero Oh señor Miren nomás Otro mundo Papitas al chipotle Pilapas recién sacadas Y luego por aquí La señora trajo Un chilito muy especial Miren Salsa De tomatillo del campo Echa en el molcajete Oh Esta la preparó La señorita ¿Cómo se llama? Lupe Miren la preparó Vamos a calarla A ver Miren Salsita de esta Oh sí, sí, sí Otro mundo A ver Vamos a calarla Vamos a ver Las tortillitas Las tortillitas Miren Que no falten Así es de que Vamos a calar esto Señoras Miren nomás Hasta corren Hasta corren Hasta corren Hasta corren Miren Miren Para chuparse los dedos Miren Más que ando llorando Porque el humo De la fogata Me pegó de lleno Terminen Miren 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 Y con tortillita Y con esta compañía Miren Acá la me va a su coleño Vamos a asar unos poquitos tomatillos Para acompañarlos con la cebolla Tomatillos del campo Tomatillos del campo Ahorita los juntamos Aquí la presa ¿Verdad? Sí Entre 100 cortaditos De las matas del campo Y con las tortillitas en las brazas Sí, nomás No señor Se va a poner buenísimo Esto se está poniendo muy bueno ¿Verdad? Mira Especial La señora No, no, no Véngase Véngase Y toda la gente Vámonos Va a sobrar Eso Va a sobrar señora Sí, sí, sí Tenemos suficiente para todos ¿Verdad que sí? Véngase Lo que está preparando Mi amigazo Cornelio Miren Con los tomatillos del campo Los asó La cebolla asada Y tomate Y le vamos a echar Un chilito güero De los que acabamos de cocinar Un chilito güero Exacto De los que salieron las papas al chipotle Oh señor Mira nomás Y mi Rafa por ahí anda haciendo infiernitos ¿Qué anda haciendo mi Rafa? Anda echando por allá A ver Miren nomás con los tomatillos Que son aluminio Los asó en aluminio Están asaditos ¿Verdad? Sí señor La cebolla asada Y la tortillita Calentada en las brasas Tomatillo Ay señor Tomatillo Tomate Y le vamos a echar El güerito El chilito güero Oh señor Poquita sal Para que sazone Poquita sal Nada más Nada más Juzgue usted Y para adentro viejo Saludcita De la buena Miren nomás Provechito Este hombre no se sabe No se malpasa nada ¿Cómo vende Rafa? Con la tilapia No 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 Y vean la señora Miren La señora aquí Con la tilapia Con la tilapia Este En aluminio Le puso Salsita de De esta Miren De tomatillo Hecha en casa Con cebollita asada Miren ¿Qué tal tal la tilapia Oiga? Buenas Muy buenas Ahí está Y ahí está Rafa Trajiendo las otras Miren Y las tortillitas Este A las brasas Ahí está ¿Qué tal tal la tilapia Oiga? Están muy buenas Muy buenas Qué bueno Miren Otra muy buena cocinera Chulada señores Aquí Fritangona Miren Nacho Se anda mal pasando Miren nomás Ay Nacho ¿Cómo andas? Miren Estoy comiendo ¿Qué tal quedaron ahora Nacho? Chulada Como siempre Ahí está Y por acá la niña ¿Cómo está mija? Bien Bien Gracias a Dios ¿Qué está comiéndose? ¿Una tilapita? Sí Eso es todo ¿Sí está rica? Eso es todo Miren nomás Ahí está Chulada Todos comiendo a gusto Fritangón Al estilo de pesca Fritangas con chubis Señores Uno más Chulada Miren nomás Aquí casi con la puesta del sol Estamos comiendo bien a gusto Hicimos una tremenda pesca Para una tremenda fritanga Como se debe Sí, 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 sí Miren nomás Qué chulada Ahí está Especial Miren Todos comiendo bien sabroso ¿Qué tal tal las fritas? Ya, ya está amigazo Ya probó las en aluminio ¿Qué tal están las fritas? A gusto, papá ¿Especial? Especiales Recomendadas Ahí está Ahí está Miren Los hagan en casa Chulada, ¿verdad? Chulada ¿Y mi Rafa, cómo anda? Mira, mira Lo agarré con las manos en la masa Sin palabras Un taquito de tomatillo de monte A ver, un taquito de qué, mi Rafa Un de tomatillo de monte con cebolla asada Oh, otro mundo, ¿verdad? Los que prepararon amigazo, Cornelio Mírenlo Caconazos Oh, señor Bonísimo Eso es todo Miren, y la señora va a hacer también un taquito igual De tomatillo de monte, cebolla Sal Cebollita asada Tortilla en las brasas Ay, Dios mío Eso es todo Una chulada Miren nomás Sí, sí, sí Como se debe Ahí está Pues miren, amigazos Quiero que vean el platito que se va a entrar el amigazo Cornelio Miren nomás Un quito matito con limón y sal Luego un chilito güero Papita salchipotle Una tilapa recién sacadita Y con unas rebanadas de cebolla y salecita ¿Qué tal, mi Cornelio? Otro mundo Chulada Y la amigazo, miren Pues ahí ando pescándola todavía No, no, no Ahí va, ahí va Y la que falta y la que falta, va Ya se aventó unas en aluminio ¿Qué tal están las todas en aluminio? Especial, ¿verdad? Sí, como ya sabrán Ahí está, señores Chulada Miren por acá, miren Por acá, miren La pequeña ¿Sí le gusta el pescado, va que sí, mija? Eso es todo Con eso va a crecer bien, sana y saludable Con el pescadito Ah, no, no, rezo Mira acá, las señoras, ¿cómo están? Miren Comen su platito Unas tilapias en aluminio Otras bien doraditas Con papita del chipotle Con salsita de tomatillo hecha en casa No, no, no Y por acá la migazo, Rafa ¿Cómo anda, Rafa? Que ando atallado Mira nomás Anda bien asoleado, va Lo he comido Pero comiste Querría el último río Y luego, mi Rafa Hay que pasarle la cuchara a otro Y luego a comer Luego Si no ¿Verdad? Se dice que aquí hay el último Sí, sí Pero las que están los últimos Son las más sabrosas Rafa ¿Ven las otras? Oh, sí, sí Oh, eso es de tamaño familiar Miren nomás Eso está muy buena Es la que estoy esperando Es la que le va a tocar Al cocinero, Rafa Sí, sí Una perronona Ahí está Mira nomás No, no Esto nomás está queriendo El señor, mi Rafa Lo que se va a aventar Mira, Rafa Ahorita, miren Bendito Dios Mira nomás Un platonón de Tilapia Con chile güero Papita del chipotle De lujo Rafa Después de la caminada Después del trabajo Viene la recompensa La hora buena Con chile güero A ver, prueba la Mirafa Porque se estaba esperando Hasta el último A ver qué tal Los papitos al chipotle ¿Qué tal? Habla pues Habla cabrón Está rico Está especial Está caliente Se está quemando Por eso no dicen Yo le están echando cardíaca A los amigos Mira Porque dice que no habla Pero es que se está quemando Para las trompas Está riquísimo ¿Cómo está? Ahí está Riquísimo Otra frita Una más Mira, Rafa En las que falta En las que falta El amigo Rafa Siempre se va a trabajar En los Estados Unidos Cada año, ¿verdad? Cada año Pero en noviembre Casi siempre se viene A pasar las vacaciones Aquí con la familia Y ya van como Tres, cuatro años seguidos Que hacemos frita Cuando viene Y hoy no fue la excepción Este año Se quitamos otra vez Así es de que Pues bienvenido Rafa Una vez más Y las que faltan Las que faltan Esto apenas empieza Porque vamos a seguir Le echando señores Ahí está Amigasos Tengo por ahí Unos saluditos Por ahí con mucho gusto Por ahí para Axel Por ahí La burra Hasta Honduras De parte de Oscar Por ahí para María Navarro Por ahí para la familia Bugs También saluditos Por ahí para el amigazo Armando Gómez Reyes Pues saluditos Por ahí para todos ustedes Amigasos Tremendo Comidón señores Por aquí en la tarde Miren Gilapias en aluminio Asaditas Con Salsita de tomatillo Por aquí las papas Al chipotle Por acá miren Oh sí, 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 sí Otro mundo Tremendo comidón ¿Qué dejó señora? ¿Nomás dejó los cerletitos? No me gustó Miren Miren nomás A señora Que no le gustó Dejó los puros huesitos Qué bueno que les gustó señora Qué bueno Eso es todo Eso es lo que queríamos Comer bien a gusto Bien sabroso El día de ahora Miren nomás Una chulada Miren nomás Comidón Compa Chuy Ahí estamos Ahí estamos Miren nomás El amigazo Cornelio Oh señor Bien entretenido Don Chuy Eso se trata Eso es lo que venimos A comer A disfrutar Una chulada Esta tarcita El amigo Rafa Todavía anda bien ocupado Mírenlo Todavía anda en friega Un tremendo Comidón Uno más Al estilo de pesca Fritangas con Chuy Usted Miren nomás Otra tremenda Fritangona Con tilapia Recién sacaditas De la De la presa Para nuestra mesa De la ola Para la cacerola Ahí está Chulada Chulada